Música 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 ¿Qué le pareció el canal Juanes Tv Fútbol, Juan Manuel? Mihistoire, el que más me gustó fue de... ... el de la Dominada Donラ ¿El de las Dominadas? ¡Ah! Lo viste... Ah muy bien Y yo te suscribo y te suscribo a todos los canales de Juanes TvC Y no se los voy a suscribir ¡Ah! Muy bien Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Cuál es tu apellido, Juan Manuel? Perogachi. Perogachi. Salinas. Salinas. Él es el nieto de don Guillermo Salinas. Ah, muy bien. Muy bien.